Tras todo esto sucedía, ¿dónde cree que se encontraba? ¿Dónde estaba el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya? Pues estaba en un concierto sinfónico, él, padrísimo, pasándosela a un concierto de Star Wars, imagínese. En Twitter ahí publicó incluso este mensaje presumiendo, hasta con la frase que la fuerza los acompañe. Pues sí, casi, casi dejándolo así a la población, ¿no? Así los deja su suerte y por supuesto que ha sido muy criticado en redes sociales.